¿Empezamos o qué? Primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me veas. Segundo que nada, episodio número 34. No sé qué va a pasar hoy. ¿Tenemos que terminar temporada? ¿Somos campeones de Colmebol Sudamericana? Puede que llegue alguna oferta, porque vamos a terminar temporada. Puede que nos quedemos en Argentina. Puede que nos vayamos. Puede que nos retiremos. Puede que venga un grande de Argentina por nosotros, Boca, River. ¿Podemos terminar en Newell si viene oferta? O sea, ¿podemos terminar nuestra carrera si vemos que ya, hasta aquí, ya no damos más? Y empezar nuestra carrera como DT. Pueden pasar muchas cosas, amigo. Pero lo que tiene que pasar, si o si, es que le des al like y te suscribas, cabrón. Que es que más del 80% de la gente que ve mis vídeos no se suscribe. Pero, coño, dale a suscribirte, que no pasa nada, amigo. Que es que si os suscribieseis todo el mundo, le estaba mirando yo así hacia abajo a Ibai ya de una vez. Tanto no, pero ya me entendéis. No, pero eso es verdad, eh. O sea, más del 80% de la gente que me ve no está suscrita, eh. Eso es verdad. Eh, a Sports. No sabía qué decir. Actualización del título, ya estamos. Por cierto, tenemos que jugar el camino. Que ha habido mucha gente que me lo ha pedido. Y lo pregunté otro día por YouTube de decir, oye, ¿qué onda? ¿Echamos el camino? Yo no lo he jugado nunca. Nunca he jugado el camino. Nunca. El camino de Alex Hunter. He visto algo, los típicos vídeos de los youtubers que suben, pero nunca lo he jugado como tal. Entonces, estaba diciendo a la gente, sí, pero juégalo desde el 17. Entiendo que es desde el FIFA 17, ¿no? Entonces, podemos jugar también el camino, eh. A ver, siguiente partido contra el River Plate. 37 puntos en Aldo Sibi. 42 River Plate. Por cierto, yo creo que vamos a terminar ya esta temporada como pichichis brutales, eh. El Manchester City definitivamente es un equipo de fútbol. Ala. Y esto definitivamente es un gol de River. Ay, qué cansado estoy de pecho friar con el Aldo Sibi, eh. De verdad, noto como que se me va la energía, se me va la vida, se me va la sangre en este equipo, ¿sabes? Como que no paro de hacer goles, como que no paro de lograr objetivos. Pero, pero se me, se me va, se me va la vida con este equipo. No doy para más. Es como que una temporada aquí me hace envejecer 50 años. ¿Sabéis lo que os digo? Como cuando estás en una relación así de tóxica, que un mes te parecen 10 años y ya quieres cambiar. Pues me pasa lo mismo en Aldo Sibi, eh. Vamos. Dímelo, 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 que sí, papá. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Golazo. Venga, a ver, a ver si ganamos a River, tíos. Mira, mira, mira como me ganan ya de... ¡De nada! ¡De nada porque soy el rayo! ¡No me ganan de nada! ¡Va! Pum, 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 pum. La mítica, la mítica jugadita de que parece que no corro, parece que no corro. Cuando se confía el defensa, ¡cachau! Dos golitos a River y luego contra Boca bajo el nivel, chicos. Es que nos van a odiar desde aquí, mira. Sin ningún tipo de sentido. Tiro del águila, como siempre. Uno. Como nos empaten ahora después de haber dado al palo. No me jodáis, ¿eh? Oye, Aldo Sibi. No me jodáis, ¿eh? ¡Aldo Sibi! Que te conozco, Aldo Sibi, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Entren a estos manes. Buena. Fuera. ¡Vamos! Me tengo que llevar la pelota lo más lejos posible de mi portería. Y eso es la contraria, efectivamente. Mira, 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 mira. Para los pibitos de la grada, en el último minuto. De nada, chicos. 17.000 balones regalados en toda mi carrera. ¡2-1, perro! Nos cargamos a River, tío. ¿Por qué River me resulta mucho más fácil que Boca? No lo sé. Esto es contra... ¡New Wells! Espérate. ¿Puedo entrenar? New Wells la voy a jugar. Vamos contra New Wells. Nuestro primer equipo. Salimos de la canterita de New Wells, ¿eh? Donde debutamos como profesional. 25 goles. Máximo goleador de la Liga Profesional de Fútbol Argentina. No sé si celebraría goles ya. Porque es que, claro, ya han pasado dos... Dos temporadas, entre comillas. Está la segunda temporada ya en Argentina. Han pasado 10... Bueno, me acuerdo que la temporada pasada nos metieron 4 goles New Wells, ¿eh? Entonces igual me tengo que vengar un poquito. Porque ellos tampoco tuvieron piedad de mí, ¿eh? ¿Vale? Dale. 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 Mira, mira. Desde aquí... ¡Pum! Casi. Sí, tío. A las 2 de la mañana. ¡Hostia! Se ha lesionado Lima. No celebro, no celebro. Fue mi primer equipo. Fue mi primer equipo. No celebro. Respeto a New Wells All Boys. Respeto a New Wells. No celebro. No celebro. No celebro. Es el último partido de la temporada, ¿eh? Y esto, ¿sabes cómo se llama? Golazo. Ah, no. Vamos a intentar la mítica otra vez, tíos. Porque es que lo intentamos de todas maneras y no hay dios. Entonces, mira. Llegamos aquí ahora y ¡pum! Y tienen que saltar los defensas. Pero claro, llegamos aquí ahora y ¡pum! Y nos la quitan. Y venimos por aquí ahora y... Y este es el mejor lateral de la izquierda de la historia ahora. Y este es Neymar en su prime. Pasándose ahora mismo a Cristian Ronaldo Enano. Esperando que la pierde y menos mal. ¡Toma! Esa es. Vaya palos me dan. Vaya palos, tú. Vaya palos me dan. Están todo el rato pum, 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 pum. Dando hostias en el tobillo, ¿sabes? Es que da asco. Esto huele a mierda ya. No huele a empate, huele a mierda. Es que todos los partidos igual. Venga. Por favor, que alguien, además de yo, haga algo en este equipo. Algo bueno. No me vale con eso. ¿Pueden confirmar? ¡Qué pase de mierda, por favor! Nada, pues último partido de la temporada. Empatamos a uno contra Newell's. No hemos ganado la Liga Argentina, pero hemos ganado la Sudamericana. Eso sí, hemos clasificado para Libertadores. Llegamos al final de temporada. Llegamos al final de temporada. Ha sido ilusionante por la Colmebol Sudamericana, pero, oye, no conseguí ganar la Liga Profesional de Fútbol. Argentina quedando cuartos. Me pone bastante triste. La Copa de Invitación este, que es el torneillo de verano con el que empezamos, pues oye, hemos quedado en fase de grupos, pero bueno, que tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Estamos en Libertadores. Entonces, ahora tenemos que esperar. A ver si nos va a llegar una oferta ahora. Acabamos la temporada. Acabamos la temporada y, ya os digo, ha sido un poco desilusionante esta temporada. Muy bien, por la Colmebol Sudamericana. Hemos quedado pichichis otra vez. Creo que tenemos tres pichichis de la Liga Argentina. Tres pichichis de la Liga Argentina, pero todavía no hemos ganado la Liga Argentina. Creo que no la llegamos a ganar ni con Boca ni con New World. Nada, chicos. Se acaba el mercado. Nadie ha preguntado por nosotros. Es lo que hay. No me voy a bajar la media. Así soy yo. Así soy yo. No me voy a bajar la media para que me llegue nadie más. Este soy yo. Con 90 de media. 32 años. Y 5 títulos continentales a las espaldas. No hay nada más que decir. El Fulham. Nos vamos al Fulham, gente. Rechazamos de momento. Recopa Colmebol. Contra Boca Juniors. Pobre diablo. Se dice que se te ha visto por la calle vagando. Pobre diablo. Llora por un pobre diablo. ¡Reyel! Ah, por la recopa, perros. Pobre diablo. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho. Yo le debo parte de mi carrera a Boca, pero si me voy de aquí, creo que me voy a ir con la recopa, ¿eh? Modo diablo. Lo siento mucho. Ya no considero... A ver, respeto siempre, ¿sabes? Pero ya no considero que no tenga que ser modo diablo contra Boca, ¿sabes? Para todos los compañeros, porque ha vuelto a aquella persona que le daba mucha confianza, pero el médico le dijo, tranquilo, que no se vuelve después, ya está bien. ¿Y qué le pasa a Boca en este juego? ¿Qué le pasa a Boca? Es que no lo entiendo. Va chetado Boca, ¿eh? No he ganado... Desde que estoy en Argentina no he ganado ni un solo partido a Boca, ¿eh? Ni un solo partido he ganado a Boca. Todos me han partido la boca, nunca mejor dicho. ¡Uh! Mi tío Paco... Mi tío Paco ha venido desde Europa a arbitrarme este partido y acaba de expulsar a un man de Boca en cuanto me ha metido un gol. Creo que es mi tío Paco, definitivamente. Creo que es... Definitivamente creo que es mi tío Paco que ha venido para que gane la recopa y me vaya ya de América, ¿eh? Tío Paco, expulsales a otro, por favor. Expulsales a otro, Paco, por favor. Esto es un sin vivir. No soy capaz de ganar a Boca, tíos. Os lo juro, ¿eh? Que no sé qué pasa. ¡Ah! ¡Ah! Es que, 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 que puto pase de mierda. No te puedo llevar la pelota hasta ahí, man, y que luego el único pase que me tiene que dar bien mi equipo sea un pase de mierda. ¡De verdad! Mira, chicos, de verdad, no sé qué coño pasa. No sé qué coño pasa. No sé qué coño pasa. Os lo digo de verdad. Tiene, tiene una mufa, Boca. Tiene una mufa. No puedes ganar a Boca, de verdad. ¿Cuándo he fallado una así? Es que no la he fallado en la vida. No la he fallado en la vida. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Es imposible. Es imposible. No puedo ganar. No puedo ganar. No puedo ganar a este equipo. No puedo ganar a este equipo. No puedo ganar a este equipo. Voy a pedir cambio. Voy a pedir cambio. Ya está. Ya está. Es que no puedo ganar. Con uno menos. Nos están mareando con uno menos. Mis jugadores no hacen una puta mierda. Están todos parados. Mira, mira. Es que no hacemos nada. Mira. Ya está. Es que no hay más. No hay más. Ya está. Me voy. Me voy. Me voy. Y esperad. No haya sido mi último partido en Argentina. Porque creo que ha sido un error volver a Argentina tan joven. Porque tenía todavía dos o tres años de pick. Si llega un equipo europeo creo que me voy a ir. Antes de que cierre el mercado. 0-0. Si meto dos goles igualamos. La recopa no sé yo si la ganaremos. Pero bueno. En el campo de las dos ibis es donde podemos hacer cosas. DMD. Me saca DMD. No entiendo nada. Pero bueno. Pues ya está. Quedan 30 minutos. Primera acción de Boca. Y gol de Boca. Irá el resultado. No puedo más. No puedo más. Ya está. Enhorabuena a Copa. Enhorabuena a Boca por la recopa. De verdad. No puedo más en este equipo. Es que no puedo más. No puedo más. Me voy a ir. Me voy a ir. El bug de la selección sigue estando igual. Estamos como reservas. Por lo tanto no nos puede llegar ninguna oferta de Europa. Porque estamos en la puta mierda. Como forma. Nos pone que estamos pues fatal. Entonces estamos perdiendo tiempo muy valioso para que nos lleguen ofertas. Colmebol Libertadores. Colmebol Libertadores. Estoy recaliente ahora mismo. Pero vamos a callarnos. Vamos a callarnos. Vamos a callarnos. Nos toca contra Palmeiras. Wanderers. Independiente del Valle. Y vamos a empezar como suplentes. Vamos a empezar como suplentes. Pues la reputa madre que me parió. Capitán del Aldo Sibie. He estado en el Real Valladolid. En el Real Madrid. En el Manchester United. En el Manchester City. Nunca me han hecho capitán. Y llego al Aldo Sibie y me hacen capitán en dos años. ¿Qué hace el portero? Pero si el portero no estaba... ¡Que no está el portero! ¿Estáis viendo cómo está el portero aquí? ¿Pero qué están haciendo? Mirad al portero rival. En el 68. ¿Pero qué cojones está pasando? ¿Qué hace este man de portero? Es que me quita... Me quita años de vida este juego. ¿Quién está en la portería? Este man la puede parar con las manos. ¿Qué hacéis? ¿De qué te quejas? Si no eres portero, gilipollas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está el portero? ¿Dónde está el portero? ¡Toma, perro! ¡En tu cara! No entiendo. No entiendo este juego, de verdad. Normal que vaya palmando el Palmeiras. ¿Se ha metido ya el portero o no? No entiendo nada, eh. A mí esto me lo tenéis que explicar. ¿Quiero tirar una puerta? Quiero tirar por lo menos una puerta para ver si el portero la puede... Si el man este la puede coger con las manos o no. De verdad, no entiendo nada. Es que mira el portero este. Y me va a marcar. Es que estoy seguro que me va a marcar el desgraciado. Pero qué pitas, por favor. Tápate un poco. ¡Ay, que la va a lanzar el portero! ¡Que la va a lanzar el portero! Me va a meter el portero, ya veréis. ¿Qué cojones es esto? Pero qué mierda de juego, por favor. Clever Miranda. Me ha marcado gol el portero de Palmeiras. Se puede generar la jugada que empate el partido. ¡En todo el gol! ¡A la verdad me lo sigo, Marito! ¡Que me caiga! ¡Está me loco! Voy a llorar, os lo juro. Voy a llorar. Voy a llorar. ¡Como me metan lloro, eh! Os lo juro. El portero, hijo de la gran puta este. Vamos contra Wanderers. Siguiente partido, Wanderers. Sin piedad. Muy duro, pero esto tiene que seguir adelante. Tienen otra oportunidad. La Comembol Libertadores es una competición muy complicada. ¡Venga, venga, venga! ¡Dame! Coge la pelota. Bueno, penalti. Penalti que me acaba de hacer el portero también otra vez. Sácale roja él también. Dale, Samu con todo. El que arranca perdiendo el primer partido sale campeón. ¡Hostia, es verdad! Es verdad. Mira España en 2010. Mira Argentina en 2022, amigo. ¡Bú! Buenísima esa. ¿Será que era el dos y vi va a salir campeón de la Libertadores por perder el primer partido? Es la invocación que hemos hecho nosotros. Podría ser, eh. Eso es una verdad como un piano, Valencia, eh. Y esto es un golazo que te cagas también, Valencia. Era un pase Era un pase al man Con el palo, estaba todo aquí No le he dado al palo de verdad Era un pase Era un pase calculado gente Tranquilos, era un pase Dame cambio Minuto 36 Simulamos resto de partido 6-0, hostia Laldos No es el mejor equipo de la Libertadores Yo creo Ojo al partido contra Independiente del Valle Chicos Primera vez en la historia que me enfrento Al Independiente del Valle Es un duro, es el mata gigantes Independiente del Valle es el mata gigantes Es un respeto a Independiente del Valle El máximo respeto que le puedo dar a Independiente del Valle Es intentar golearle Porque eso es que le respeto como rival Y que intento ir a por todas Para los pibitos de la grada Que estoy jugando en Ecuador, man Hay mucha altura Contra Independiente del Valle O no El problema que tengo es River me gusta, por ejemplo Y Boca también Pero yo entiendo que no se puede Los dos a la vez Y mira que golazo, niño Asistencia Recupero muy bien La pelota Mira donde Atento que se viene la contra Esto que les hablemos sobre la transferencia No es rumor Esta es Información Confirmada además Es un hecho Joder Qué jugada, ¿no? Venga, para adentro Hostia Segunda Independiente Uf Oye, estamos bastante bien En la libertad Os imaginais que la ganamos Con el Aldo Sibi, chicos Y hacemos putísima historia Uy, qué penalti voy a tirar Y a lo Panenka Me la va a pelar Me la pela ¡Panencazo! Ese portero sabe cosas Ese portero es suscriptor Ese portero es suscriptor A mí no me toca ir los cojones Lo, 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 lo Voy a pedir el cambio Voy a pedir el cambio Minuto 75 De chill 0-2 Independiente del Valle Pitame la falta Si me ibas a pitar falta Me ibas a pitar falta Pues dame la ley de la ventaja Ahora Mejor no Mejor no Ya marco gol Ya está 0-3 No se rayen Hostia Vamos líderes Vamos líderes Con 6 puntos Oye, imparables, ¿no? Estamos imparables En esta Libertadores Que no se vaya a complicar Que se quede en ese sector Que va bien Ya está Ya está Ya está A tomar por culo esto Tuvimos que hacer la perra Pero la hemos hecho Vale, vale, vale Claro, Julián Álvarez de la Araña Salió de ahí Enzo Fernández también Si es que hace dos temporadas Estaban jugando ahí juntos Aymar no Salió también de River Me suena a mí Pablito Aymar Pues nada, chicos Da igual lo que hagas Que se va a inventar una jugada Para un uno contra uno Si estás defendiendo en zona Y le estás defendiendo bien Y no te puedo marcar Siguiente simulación Jugada uno para uno Y ya está Y no puedes hacer nada Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo En el minuto 90 Me hacen esa parada, tío En el minuto 90 Me hacen esa parada de verdad Bueno, vamos Seguimos líderes de grupo Inicio predicción Penal O algo Eso no es nada Por favor Inventen Hagan algo Necesito Necesito por lo menos Algún pase Alguna cobertura Joder Vamos Haced algo Por favor Os estoy creando Unas superioridades Que no son Ni medio normales Burtero de mierda Por favor ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Toma Dispara Oye, macho Joder Es que ya Me canso, tío Me empiezan a dar hostias Y ya está Mira El man ahí tirado en el suelo Otro palo que me habían dado Joder Que cero a cero contra Independiente Chicos Bueno, 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 bueno ¿Habéis visto la entrada? ¿Habéis visto la entrada? Y el pase que he sacado ahí Joder 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 La verdad es que demasiado hago Para el equipo que tengo Es que demasiado que hago Es que no puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa De verdad Estoy Estoy Literalmente luchando yo Contra todos los equipos Es que no es el Aldo Sibi Es que es el Samu Galicia Me cago en la puta madre Del portero este Que le ha parido De verdad Dos penales me ha parado ya Uno en la ida Y otro en la vuelta Uno en la ida Y otro en la vuelta Me ha adivinado la panenca Y me adivina la izquierda Tío Me cago en la vida Que le dio su madre De verdad Qué pitas árbitro Es que no la puede perder El defensa No la puede perder El defensa No la puede perder El defensa No, porque si no es ocasión De gol para el Aldo Sibi Y eso molesta Molesta a la Libertadores Es que esto es más difícil Que la puta final De la Champions De verdad Es más difícil Que la puta final De la Champions Solo partidos Estoy jugando Yo solo contra 11 No puedo más No puedo más No puedo más Estoy a nada De retirar a este jugador Ya, eh Estoy a nada De retirar a este jugador Lo juro Como me marque en gol Lo retiro Como pierda este partido Retiro a Samu Galicia Os lo juro Ya valió verga Ir dando pena Por los campos Con lo que hemos sido Ya valió Ya valió verga Ya valió verga La reputa madre que te parió Párate esa Coño, coño Coño, coño, coño Cómeme los huevos Cómeme los huevos Párate esa Párate esa Párate esa Mirad con qué equipo Mirad con qué equipo juego Mirad qué equipo Tengo, eh Y es que he ganado Una sudamericana Con este equipo Y estoy jugando Libertadores Con este equipo Es que soy el mejor Jugador del planeta Soy el mejor jugador De la galaxia Es que soy mejor Que Goku De verdad Otro palo Que no pitan Dámela por abajo Gilipollas Esto tampoco es nada Estoy en el suelo Cada dos por tres Bueno Yo creo que el árbitro Ha pitado Porque ha dicho No vamos a pitar Vamos a pitar ya al final Porque si no Samu Galicia Se nos va, eh Mira, pase lo que pase Estamos Estamos ya en la Siguiente Así que voy a darle A simulación rápida Contra Palmeiras 2-1 Perfecto 2-1 Perfecto Estamos dentrísimo De la siguiente fase Pero dentrísimo De la siguiente fase Estamos finísimos Ahora mismo Contra Olimpia La siguiente ronda De Libertadores Octavos Contra Olimpia Se viene Se viene Se viene Va, 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 va Que no tenga sentido Que no tenga sentido Que no tenga sentido Padre nuestro Estás en los cielos Santificados Venga nosotros tu gol Danos fuerzas Por favor Solo quiero ganar A la Libertadores Es lo único que pido He tenido una oportunidad En la final Fallamos el penal Jugando como Boca No me sacaron Siendo el jugador Revelación El jugador El pichiche de Argentina Y ahora estoy volviendo En el ocaso De mi carrera Para intentar ganarla Ya me he dado cuenta Que es uno de los peores De la Liga Argentina El Aldo Sibi Es tremenda basura Pero es que es el único Equipo argentino Que nos hizo una oferta Tío Es el único equipo Argentino Que nos hizo una oferta Me quedé muy decepcionado Con Boca Con River O con O con cualquiera Tíos Es que joder Yo me lo esperaba Por lo menos ¿Sabes? El decir Oye tío Va, 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 va Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Vamos! Va, 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 va Son muy malos Tío Y nos van a empatar Es que nos van a empatar Es que nos van a empatar Si es que estoy cansado De estar Llevo literalmente Esta es la segunda temporada Del Aldo Sibi Llevo dos temporadas Levantando yo solo un equipo Porque en todos los equipos En los que hemos jugado Hemos tenido un jugador A nuestro nivel O incluso superior De media Que cuando se la pasábamos Hacía cosas Ya no te digo Que marcase la diferencia Pero Pero daba pases Hacía cosas interesantes Aquí no tenemos nada Aquí estamos solos Estamos solos aquí Somos nosotros Contra la Liga Argentina Somos nosotros Contra la Colme Libertadores ¡Tira! Otra vez para atrás Venimos de atrás Pues otra vez ¿Para qué? Para estar en fuera de juego Este man Cuatro metros Que está cuatro metros En fuera de juego ¡Oh, señor! Dame paciencia Dame paciencia ¡Pumba! ¡Pumba! Puedo meterme dentro del área A ver si me hacen penalti Pues la posibilidad que tiene Es que los entrenamientos No me sube el media En la selección Es decir Me sale todo el rato Como que estoy en reserva Y aunque entrene No salgo de ser reserva A la selección Siempre soy reserva A la selección Entonces Cuando viene La temporada de fichar La época de fichar Los días de fichar Vale Ala Es perfecto Es que es perfecto Este partido Está siendo perfecto Tíos Está siendo perfecto Este partido Si nos eliminan De la Libertadores Ya sabéis Lo que pasa Ya sabéis lo que pasa Me di dos años Me di dos años Para ganar a la Libertadores No puedo No puedo dejar Que se me vayan Los últimos años Con un equipo de mierda Intentando ganar A la Libertadores No puedo dejar Que se me vayan Los años Que pases Es que lo veis Lo veis los pases Que me meten Un pase al hueco Tío Que puede ser Una ocasión de gol Que me puede dejar Delante del portero A mi solo Siempre dan en alguien Siempre los dan mal Siempre la fallo En el minuto 90 Tío Estoy un poco tilteado Estoy un poco tilteado Se lo digo Se lo digo así De claro Tenemos que ganar Esto Octavos Tengo que ganar Este partido Tengo que ganar La vuelta Contra Olimpia Si no la gano Estamos fuera De Libertadores Tengo que ganarlo Por lo civil O por lo criminal Este partido Ay que malos sois Por favor Como no puede rematar Como no puede rematar Eso ese jugador Vamos 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 Yo solo Es que tiene que ser Todo yo solo Yo solo Es que tiene que ser Todo yo solo Chicos Empatamos Eliminatoria Tiene que ser Todo nosotros Todo nosotros Este es el mayor reto Que he tenido En toda mi puta Carrera futbolística Jugar yo solo Una competición Y jugar yo solo Una liga Porque estoy con 10 Muertos Os lo juro Que antes de cada partido No ponen el himno De la Libertadores Ponen flores A mis otros jugadores Porque están muertos Los 10 Y el PES Me lo voy a descargar Y lo voy a modear Vamos a jugarlo Bien modeado El PES Pero muy 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 modeado Además Pero va a ser Hasta ilegal Como iba a tener Los mods Del PES Y vamos a jugar Fútbol de verdad En el PES Vale Vale Menos mal Venga Yo solo Contra el mundo Otra vez yo solo Toma Lo único que tienes que hacer Es ponerme un centro bueno El remate un poquito Regu Y se la para el de mi equipo Tío Y se pone el de mi equipo En medio Es que no aguanto más esto Es que no es que yo sea malo Es que tío Es que por favor Pero que equipo es este Toma Y se la vuelve a dar otra vez Se la para otra vez El de mi equipo El mismo que me ha parado Mi disparo Le para un disparo Ahora también al compañero Yo todo Yo todo Yo todo Yo todo Se asume Se asume Se asume 2-0 Remontando la eliminatoria Se asume Yo hago todo No pasa nada 3-2 de global Minuto 78 A que vienen en el 85 Y me joden vivo Me voy a ir Os juro Me lo voy a ir Mira Al córner Voy a ir al córner ¿Qué coño? Mira, mira, mira Que hemos sacado el cachau No te creo Es que no te creo Es que no te creo Es que no te creo No te creo Te adivinan hasta las vaselinas Ya Es que te adivinan hasta las vaselinas Hasta las vaselinas Te adivinan Dicen Ah, me la va a picar Este tío me la va a picar Ay, Dios Dame paciencia Pita y árbitro Por favor Pita y árbitro Pita Que como me metan encima Como me metan encima Pasamos a cuartos Que es lo importante Pasamos a cuartos De Libertadores River 4-2 A Bragantino Central Córdoba 4 Royal Pari 2 San Lorenzo 2 Wanderers 1 Lanús 1 Universidad Católica 3 Boca Juniors, chicos Nos ha tocado Boca Juniors En los cuartos de final Nos ha tocado Boca Juniors En los cuartos de final No le hemos ganado ningún partido A Boca Juniors Ni en Liga Ni en la Recopa Nos ha reventado en todos Cuartos de final Ida Contra Boca Juniors Conmebol Libertadores Nunca he ganado un partido A Boca Juniors Hemos perdido la Recopa Contra ellos Hemos perdido todo Todo contra Boca Juniors Es nuestra bestia negra En Argentina Sería leyenda, chicos Este jugador sería leyenda En Argentina Si viene de ganar todo En Europa Si viene de ser uno De los mejores jugadores Del mundo en Europa Si viene siendo balón de oro Si se va al Aldo Sibi Un equipo humilde De Argentina Gana la Sudamericana Con el Aldo Sibi Y la siguiente temporada Elimina a Boca El solo De la Libertadores Y va por la Libertadores Sería leyenda Eso del fútbol argentino ¿O no? Como el man europeo Que cogió al Aldo Sibi Y lo hizo ganar la Sudamericana Y la siguiente Se cargó A Boca Se cargó independiente del Valle Se ha cargado a todo Y va el solito Para la Libertadores Y está totalmente enfermo ¿Sale leyenda de ahí o no? ¿La leyenda del enfermo Samu Galicia? ¡Hombre! ¡Juaco Sala! Tenemos aquí un man del Aldo Sibi Incha del Aldo Sibi Vamos, man Siento lo que le estoy haciendo A tu equipo, man De vez en cuando Les puteo un poco, eh Porque son El equipo que tienen formado Aquí ahora mismo Es malísimo Ida de los cuartos de final Estadio clásico Aldo Sibi No me han hecho ni el tifo No pierdas el partido Potenciamos este objetivo De los tres Chicos, por favor Por favor Podemos ser leyenda, eh Podemos hacer absoluta historia Y si no Ya me retiro De verdad me retiro, eh Me retiro Si no Si Si es imposible Me retiro Y centro ya Todos mis ahorros Y todas mis fuerzas En empezar En un club Desde cuarta división Y llevarlo a lo más alto Joder Joder Que falta Nada No es nada eso, ¿no? Nada Perfecto Es que ni a puerta Es que ni a puerta Penal Ojo penal Ojo penal Ojo penal Chicos ¿Por dónde la tiro? ¿Por dónde la tiro? ¿Por dónde la tiro? Rápido el chat ¿Por dónde la tiro? Expectativa enorme Con el disparo ¡Vamos! Uy, espera Contra Boca no celebro Contra Newells no celebro Y ya está Vamos, ganen, por favor Dale, 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 dale Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Cuenta la leyenda Que había un hombre Que estaba fusionado Con los palos Su nombre Samu Palicia No te la creo Es que ya Ya me río Ya me da igual ¿Sabes? Ya cuando te han puteado tanto Que te da igual Que te da igual Me está pasando esto mismo Con los palos Ya está Ya me da igual No pasa nada, man Ya sé que soy un desgraciado Estas cosas me van a pasar Así que Mejor disfrutarlas Dame Sí, 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 sí Este partido podía ir 3-0, ¿eh? Este partido podía ir 3-0 3-0 Pero el Handicap Decide que no El Handicap decide que no Que es mejor Dos palos Y a ver qué pasa luego Estoy concentrado, ¿eh? Perdón si no hablo Pero estoy full focus Necesito ganar este partido Yo solo Es que mira, mira, mira Toda la línea de defensa Y mi extremo no tira Ni el desmarque Y luego me tira Esa pared de mierda No hay otra Vale, 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 vale Hostia, si me llevo el 1-0 A ver, me parecería poco, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale, mi man! ¡Tú solo! ¡Toma! Me sorprendió este man, la verdad Denle la titularidad de este man Y que juega a mi lado siempre Míralo, míralo Menos mal Oye, minuto 81 Por favor, partan alguna pierna Entreno algo, por favor En el 85 nos van a meter Ya lo sabía yo Se iba a inventar algo el árbitro Es que ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Chicos Gol de boca Gol de boca Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo Se vendrán jugadores Desde el banco de suplentes En Boca Juniors Ahí la tiene de nuevo Están en su cruz Creía que iba a pitar penalti Para Boca, ¿eh? Vale Ahora sí Nos activamos Nos activamos Nos activamos Nos activamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Por favor Por favor ¡Vamos! Esto lo voy a celebrar Esto lo tengo que celebrar, chicos Lo tengo que celebrar ¡Bú! 2-0 2-0, chaval Hemos sacado oro en la ida Joder Vamos con la vuelta Vamos con la vuelta La he hecho ya de una, ¿eh? La he hecho ya Necesito saber si voy a eliminar Primera vez que gano a Boca, ¿eh? En mi historia En toda mi carrera como futbolista Vuelta de libertadores Y la voy a empezar de suplente La voy a empezar de suplente Por los putos entrenamientos 1-0 1-0 Entramos con 1-0 Global de 1-2 Padre nuestro que estás en los cielos Aprovechan que está parado el partido Para hacer una gran modificación Padre nuestro que estás en los cielos La bombonera Como es normal Un poco revuelta con nosotros, ¿eh? Un poco revuelta La bombonera Diciendo Uff, este man, este man El jugador que puede dejar a Boca Sin libertadores Que jugó en Boca Que se ha ofrecido a Boca Que no ha sido fichado por Riquelme Volviendo a la bombonera Y Riquelme que no ficha Chicos, Roman que no ficha, ¿eh? Dame, 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 dame Esto lo saco yo, no te preocupes Esto lo saco yo, no te preocupes Esto lo saco yo, no te preocupes Ay, chicos Ay, chicos Ay, que olemos a jubilación ya, chicos Venga, ¿quién la quiere? Vamos hacia arriba Porque si la perdemos Por lo menos que tenga que bajar Boca, ¿eh? No fuera de juego Si fuera de juego Dice el coche sumar el árbitro, tío ¡Toma! Ay, que fuera de juego Bueno, bueno, bueno Menos mal ¡Toma! Vamos a ver si marcamos el segundo a Boca, por favor Joder ¿Qué ha hecho mi jugador ahí? Porque se ha ido hacia atrás Como que le estaban matando Bueno, 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 bueno Menos mal Menos mal Ya, ya, ya la aprieto Ya la aprieto Pero es que no presionan ¡Dame! ¡Vamos! ¡Buf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 boca! ¡Ay, boca! Espérate, espérate Déjame gozar de la... Déjame gozar de la bombonera Déjame gozar de la bombonera De la bombonera bien ¡Dame! Dale pa Dale pa Dale pa Dale pa ¡Vamos! ¡Buf! Menos mal Pasamos de fase, chicos Me duele muchísimo Lo que ha pasado con Boca, eh Me duele muchísimo Lo que ha pasado con Boca Contra River Ida y vuelta, tíos Si ganamos a River Que a River A River lo tenemos más controlado Que a Boca Nos metemos en la final De Libertadores, eh Nos metemos en la final De Libertadores Así que ese va a ser El próximo capítulo De Samu Palicia, eh Vamos a jugar Las semis Contra River Sí, señor Si te ha gustado Este vídeo Coño Dale al like Suscríbete Más del 80% A la gente que ve Mis contenidos No Se suscribe, tío No se suscribe No sé por qué No sé si es porque Soy demasiado sexy Tiene el miedo No tengas miedo, amigo Si gano la Libertadores De una Y me llega Una oferta Multimillonaria De Europa Rollo Un PSG O algo Me vuelvo Me vuelvo Porque ya he ganado La Libertadores Si no la gano En este año Yo me retiraría Lo digo así de claro, eh O tenemos la opción también De ganar la Libertadores Y decir Hasta aquí Empezamos modo DT Creándonos nuestro propio equipo En cuarta división E intentando ganar la Champions Y todo con él, eh En cuanto estén viendo esto Les estoy poniendo por abajo El enlace Del canal de Twitch Para jugar la siguiente parte Así que nos vemos por ahí Chao, chao Muchas gracias A todos los que habéis estado Chicos